Qué mejor que haber empezado este décimo acto con esta actuación del grupo de makers. Por segundo año consecutivo tengo el privilegio de invitar a este escenario a la presidenta del Colegio Profesional de Trabajo Social de Aragón, doña Cristina Sola. Un aplauso por favor, Cristina. Muchas gracias. Bueno, bienvenidas, bienvenidos al décimo aniversario de los Premios de Trabajo Social. Valor, reconocimiento y compromiso en 2022. Ahí es nada, ¿no? Diez años. Bienvenidas a este espacio de encuentro y celebración. En esta ocasión volvemos a celebrarlo en Zaragoza y por fin volvemos a recuperar la presencialidad, ¿no? Quiero agradecer en primer lugar al CaixaForum por acoger este décimo acto institucional de nuestro colegio, así como a cada una de las personas y medios que han trabajado para que esto sea posible y sea una realidad. En segundo lugar, quiero dar la bienvenida y agradecer que hayan aceptado la invitación a las personas representantes de las instituciones que hoy están presentes con nosotras. Al Gobierno de Aragón, no los nombro con nombres y apellidos. Noelia, a ti sí. También, Adrián, ¿eh? Pero bueno, en general al Gobierno de Aragón, al Justicia de Aragón también está presente, las Cortes de Aragón, del excelentísimo Ayuntamiento de Zaragoza, la Universidad de Zaragoza, le mandamos un fuerte abrazo que se recupere al decano, a entidades sociales, muchas y múltiples, que son nuestras hermanas, a otros colegios profesionales, por supuesto, también hermanos, y al Consejo General del Trabajo Social, en mi presidenta. Y miembros, por supuesto, de anteriores juntas de Gobierno y miembros del Comité Deontológico del Colegio, así como a personas que hemos ido premiando a lo largo de esta década y que posteriormente escucharemos. Un saludo muy especial a todas las compañeras y compañeros trabajadoras sociales, presentes, voluntarias, amigos, familiares y personas nominadas, este año tenemos esta novedad y premiadas, que pronto escucharemos. Este año decía, por fin, recuperamos la normalidad en esta celebración, qué ganas teníamos de vernos las caras. Qué importante es rozarnos la piel y mirarnos la sonrisa en nuestra labor profesional. Qué importante es mirar la sonrisa de las personas. Ha sido una época complicada, en la que nuestra profesión, ya sabemos, llevamos dos años diciéndolo, se nos ha reconocido como esenciales. Y en la que cada una de nosotras y cada uno de nosotros ha dado lo mejor de sí, aunque a menudo parece que todo lo normalizamos. El papel de la organización colegial del colegio tampoco ha sido fácil en esta Junta de Gobierno. Es un trabajo muy complicado. Quiero comenzar agradeciendo, sabéis que este año hemos tenido elecciones en el colegio, quiero agradecer la confianza depositada en esta Junta de Gobierno. Sobre todo, quiero agradecer a los miembros que han salido, pero que han dedicado toda su energía a hacer esta profesión un poquito mejor. Y, sobre todo, quiero agradecer a las nuevas incorporaciones, su valentía. Creo que así es como hacemos cuerpo y así es como hacemos profesión. Es un orgullo para mí formar parte de este equipo, sinceramente. Es un orgullo y es una responsabilidad. Es un trabajo, decía a veces, ingrato. Es un caramelo envenenado, porque todo el tiempo que le dedicamos al colegio se lo restamos a otras cosas. A nuestras familias, a nuestros compañeros, a nuestros hijos. Y tenemos bastantes tensiones. ¿Qué me vais a contar? ¿Verdad? Todo militante social y, en este caso, también toda representación social conlleva este esfuerzo. Sin duda, merece la pena si conseguimos hacer el mundo un poquito mejor. Y eso es lo que hace el trabajo social, intentar hacer el mundo un poquito mejor. Decía que a veces es un trabajo ingrato no solamente en nuestras vidas, en nuestro día a día, sino también incomprendido a menudo por parte de la Administración e incluso de nuestros colegiados y nuestros colegiados, porque nunca yo veo a gusto de todo. Lo que sí os voy a decir a las colegiadas y colegiados es que todo lo que se hace es mirando por el bien común. No tengáis la más mínima duda. Intentando elevar la profesión del trabajo social donde siempre ha debido estar. A la Administración también, muchas veces de la mano. Trabajamos mucho de la mano, de la Administración. Pero otras veces trabajamos de manera confrontada, ¿no? Diciendo, siendo ese pepito grillo. Bueno, pues lo siento, nos toca. Nos toca. Creemos que es nuestro papel y creemos que es nuestra responsabilidad también defender no solamente la profesión, sino en definitiva los derechos sociales de la ciudadanía. Hemos alzado nuestra voz y la seguiremos alzando. No os quepa duda. En este momento, más que nunca, queremos creer, confiar y luchar por hacer realidad una sociedad más sostenible, respetuosa y cuidadora a todos los niveles. Siempre decimos que los cuidados a las personas que nosotros y nosotras somos una profesión de cuidados no merecen la pena, merecen la alegría. En esta profesión nos llevamos más de lo que damos. Esa es la situación y ese es el punto de partida. Dar, pero recibir. Recibimos, al menos hablo por mí, creo que recibimos bastante más de lo que damos. Por lo tanto, merecen la alegría y no la pena. Soñamos con un futuro más igualitario, pacífico, en el que la justicia social sea la veleta que guía cualquier acción y política más ecológico y sostenible y en el que los cuidados a las personas, a las comunidades y al planeta estén siempre en el centro. Creemos firmemente que el trabajo social y todas las personas profesionales que formamos parte de ella podemos aportar y mucho en ese futuro que cada vez sea menos lejano y se convierta en presente. Hoy es un día importante, siempre estamos protestando, pues hoy no, hoy celebramos. Porque ponemos en valor la labor y el papel del trabajo social. Hemos reforzado una vez más nuestro compromiso con el bienestar de la ciudadanía. Y hemos demostrado también que somos la primera red de sostén cuando las cosas van mal. Nos reconocemos el esfuerzo y la dedicación puesta en toda nuestra carrera profesional, que debe ser reconocida. Y volvemos a reafirmar nuestro compromiso con las personas, las comunidades, la ciudadanía y la sociedad, a la que servimos y por la que existimos. En este inicio del acto queremos hacer un homenaje a todas y todos los premiados en nuestras últimas diez ediciones, así como a las compañeras que nos han acompañado en alguno de estos actos. Así que gracias por vuestra presencia y participación en este décimo acto aragonés del trabajo social, valor, reconocimiento y compromiso de 2022. Muchas gracias. En 2022 celebramos los diez años de nuestra entrega de premios. En estos años hemos entregado 47 esculturas a personas y entidades que han hecho más grande el trabajo social. Algunas de ellas están hoy aquí acompañándonos. Os agradecemos vuestra presencia. Estas esculturas realizadas por José Antonio Barrios reproducen el emblema de nuestra profesión. Es una interpretación más moderna de lo que el trabajo social es hoy en día, una mano abierta sujetando la rama del olivo con un engranaje también abierto. Todo comenzó hace diez años e invitamos a subir al escenario en representación de la Junta del Gobierno del Colegio del año 2012 de la que surgió esta celebración a doña Inés Casas. Le invito a subir al escenario, por favor. Un aplauso para doña Inés. Hola, buenas tardes a todos, compañeros, compañeras. En 2012, las personas que entonces formábamos parte de la Junta del Colegio Profesional de Trabajo Social de Aragón nos planteábamos la creación del acto aragonés del trabajo social destacando principios como el valor, el reconocimiento profesional y el compromiso con esta profesión. Nos costó mucho trabajo las bases de las distinciones, pero todo el mundo se implicó y trabajó con muchísima ilusión. Teníamos interés por dar reconocimiento y, sobre todo, visibilidad a los profesionales que están trabajando en sus distintos ámbitos de una forma excelente. También reconocer las trayectorias y las mejores prácticas en acciones de trabajo social. En definitiva, destacar y honrar a todas esas personas que trabajan todos los días por hacer un mundo mejor. Desde esa primera edición han transcurrido diez años de reconocimientos y emociones y diez años de celebraciones y festejos con las compañeras y los compañeros. En estos diez años ha quedado demostrado que merecía el esfuerzo de crear la fiesta que honra a esta profesión maravillosa del trabajo social. Compañeras y compañeros, a por los próximos diez años. Ahora, a continuación, vamos a ver el resumen de estos diez años, de este aniversario, en un vídeo. Vamos allá, vamos a verlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!